Te hablaremos de los Levi's 511 ¿Por qué vamos a hablar de ellos? Te vamos a dar el motivo Existen varios ajustes de este corte Uno de los más destacados es el commuter que se ha diseñado y promocionado como jean especial para quienes se transportan en bicicleta Son jeans con los que no se te ataurarán en la cadena de la bicicleta Levi's 511 tiene la parte trasera de la cintura un poco más alta que la mayoría La cintura también tiene un cinturón de almacenamiento U-Lock integrado Esta es una innovación ordenada para ayudar a repartir la carga de un candado y evitar que se rasguen los bolsillos de los pantalones Los 511 jean fit son ajustados desde los muslos hasta los tobillos Cuando te los pongas quizás sentirás una sensación ajustada en la parte de las caderas y los muslos Pero lo importante es que no se pegan las piernas por lo que a diferencia de los skinny da un look bastante regular y cómodo Estos jeans se ven bastante bien con botas ya sean tenis o no